Queridos hijos, os invito a que estéis conmigo en oración, en este tiempo de gracia, en el que las tinieblas luchan contra la luz. Hijos míos, orad, confesaos y comienza una vida nueva en gracia. Decidíos por Dios y Él os guiará hacia la santidad y la cruz será para vosotros signo de victoria y de esperanza. Sentíos orgullosos de ser bautizados y sed agradecidos en vuestro corazón de ser parte del plan de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamada.